Víctor y No Waiter mod modificada. La primera característica trabaja estilo Bowie. Una cremallera superior para ofrecer agarre. Y estas tres rebajes la cacha para que a la hora de cogerla no se te escurra. Víctor y destornillador. La cacha la he lijado para que no se escurra y revisa personalidad. La cacha la he lijado para que no se escurra. Gracias.